77 al cuadrado esto significa 77 multiplicado por sí mismo dos veces así que así como se multiplica a ver por acá para la multiplicación los que están acá debajo multiplican a los que están arriba primero acá este 7 y después le va a tocar a esta vez 7 por 7 49 así que tiene que llevar 49 de nuevo acá 7 por 7 49 y se suma con el que llevaba 49 más 4 53 ahora le toca este 7 y como es igual al otro va a salir exactamente lo mismo así que lo copiamos y siempre acá dejando espacio vacío el primer número solo baja y los demás se suman 3 más 9 sería 12 llevando 1 así ahora acá la suma es 99 no más ahora 5 como no tiene con quién sumar baja no más así que esa sería la respuesta 5929 respuesta final